que como parte del ordenamiento que implementará la administración portuaria integral de progreso en los muelles de yucalpetén los barcos de la flota mayor que atracan en ese recinto federal comenzarán a pagar por el servicio de recolecta de basura a partir de este año esta sería la primera vez que las embarcaciones de la flota mayor pagarán para que les recolecten la basura que generan a bordo tras sus viajes de pesca hasta ahora la recolección no se les cobra a pesar de que a diario se recoge la basura en ese recinto portuario antes las tripulaciones trasladaban la basura a sus plantas congeladoras pero luego comenzaron a dejarla en los muelles como informamos la api progreso ya comenzó a poner orden en la zona de muelles donde además de pleitos entre pescadores prevalece un desorden como el consumo de bebidas alcohólicas enervantes y hay reportes de contaminación generada por los tripulantes de algunas embarcaciones por lo que ahora deberán pagar por el servicio con el fin de mantener limpio ese recinto el director de la empresa prolimpia emilio góngora ortegón señaló que el costo del servicio será de 70 pesos mensuales por cada embarcación de modo que se espera una recaudación aproximada de 40 mil pesos al mes considerando que son más de 550 embarcaciones las que atracan en los muelles del puerto de abrigo de ducal pt cuando la api notifique al sector pesquero y armadores para comenzar a pagar por este servicio tras el banderazo de salida de 15 unidades rehabilitadas para mejorar el servicio de recolecta en progreso y comisarías realizado ayer por la mañana en un evento que encabezó el alcalde julián zacarías curi el funcionario de prolimpia detalló que los locales instalados también en el recinto portuario deberán pagar por el servicio durante el banderazo en el que también se entregaron uniformes y equipo de seguridad para los empleados de la dependencia el titular de prolimpia informó que ya se colocaron bocinas en los camiones recolectores y se estrenó una pegajosa melodía para alertar a los usuarios ante la cercanía de la unidad esto con el fin de que embolsen y saquen a tiempo su basura para que sea recolectada y y y y